Nosotros el 15 de mayo hicimos entrega a la autoridad ambiental formalmente de la propuesta de formulación del plan de ordenamiento territorial para el municipio de Barranca Bermeja. Ellos en los términos de ley nos convocaron a una primera mesa de trabajo el pasado jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes de la semana anterior, o sea el 27 y 28 y 29 de junio, donde tuvimos toda una serie de consideraciones acerca del primer escenario que fue trabajar todo lo correspondiente a la gestión del riesgo. Ya nos han notificado por parte de la autoridad ambiental que tenemos una segunda mesa de trabajo el día jueves y viernes de esta semana, es decir, el 4 y 5 de julio. ¿Dónde se irán a revisar el resto de componentes del plan de ordenamiento territorial? Quiere decir esto que vamos a revisar tanto el componente general del plan de ordenamiento como el componente urbano y el componente rural en todo lo que corresponde a la estructura ecológica principal del municipio. La semana entrante empezamos luego de haber hecho las mesas de trabajo, de tener de la autoridad ambiental unas recomendaciones y unas conclusiones acerca de los aspectos que deben ser concertados en el componente y en los determinantes ambientales que establece la CAS, pues tenemos la obligación como municipio de entregar a la comunidad unos resultados sobre los aspectos que hemos presentado, que fueron trabajados con la comunidad en la parte de la formulación del plan de ordenamiento y empezaremos a hacer la socialización de los aspectos que fueron concertados con la autoridad ambiental, pero también de poder entregar a la comunidad de los aspectos que la autoridad ambiental en este momento no concertará con el municipio. Ya no son talleres que vayamos a realizar comuna por comuna, vamos a hacer unas convocatorias públicas generales donde vamos a tenerlo en un espacio territorial porque ya es el interés de todos los ciudadanos sobre lo que va a pasar con la ciudad, sobre los aspectos ya no el día a día de la comuna que ya lo tenemos, sino presentar de aquello que trabajamos en cada comuna y en cada corregimiento, con cada gremiación, con cada sector, presentar cuáles son los aspectos que en este momento la autoridad ambiental nos está diciendo que debemos ajustar.